Ahora solo lo que había en él porque no tuviste el valor de el que soy Y porque no escucha lo que hay cerca de ti Y solo el ruido de afuera y yo estoy a un lado de esa Parezco aquí para ti y no voy a llorar Y no merezco esto porque es probable que no merezco pero no lo quiero Y por eso me voy a llorar y me despido de ti Y que al final me voy a llorar y me despido de ti Y salte y no voy a llorar Y nunca dirías de mi que saco y del dueño y de toda la vida Pero hoy fui entendido no hay suficiente Y para los dos y más Y que al final me voy a llorar y me despido de ti ¡Gracias!